Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa A Pedir de Huevoca, ¿cierto? Rica cocina, invitados espectaculares. Yo hoy tengo un invitado que ya estuvo en mi programa hace alto tiempo atrás, ¿cierto? Hablando de temas súper importantes. Quisimos invitarlo nuevamente porque el escenario político, el escenario del país ha cambiado, ¿cierto? Ha cambiado bastante. Yo sé que él tiene mucho que decir al respecto, ¿cierto? Porque un hombre conocedor, luchador de los derechos humanos siempre figura aquí en Barranca Bermeja. Mi amigo Francisco Campos, ¿cierto? Y amigo también le decimos chico, ¿cierto? Bienvenido, Francisquito. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo me le va? Rico tenerlo nuevamente, Francisquito, acá. Tenemos hartos temas que conversar los dos, ¿no? Yo, como en mi casa. Como en su casa, ¿cierto? Este es su casa. Así me gusta que se sienta, como en su casa. Y, Francisquito, tenemos hartos temitas, pero como te decía al principio, yo quiero saber... Me interesa mucho tu opinión respecto al escenario que hoy tenemos con respecto a la paz. Porque cuando hablábamos la primera vez, ¿cierto? Era como... Estábamos trabajando en eso, no se veía horizonte, pero hoy en día ya estamos metidos dentro. Todo está acordado. Todo está acordado, ¿cierto? Ahora faltaría... Aunque a mí me parece extraño, de verdad, siento, me siento... Si yo fuera colombiano, hubiese decidido que, en general, las grandes cúpulas, los conocedores del tema decidieran si vamos correctamente hacia la paz. Me parece raro que nos digan, ¿usted quiere vivir en paz? Que tengamos que ir a votar si yo quiero vivir en paz. Me parece extraño, ¿qué querés que te diga? Pero, ¿cuál es tu posición? ¿Qué opinas tú, Pachito? ¿Qué me dices tú respecto del tema? No, hay un acuerdo, innegablemente, del derecho internacional público. Hay un acuerdo de paz ya firmado, un acuerdo de negociación que nos va a dar la oportunidad a los colombianos de vivir en pública tranquilidad y de decir hacia futuro cómo queremos este país. Pero aquí se le ha metido un ingrediente que a mí me parece supremamente interesante. Y es el ingrediente de refrendar, de legitimar, si se quiere, lo que se ha acordado. Por múltiples razones que ya editorialistas y especialistas han dicho. Pero siento que es muy positivo que el constituyente primario, que el ciudadano común y corriente de a pie tenga la posibilidad de decir, mire, a mí me gusta que se haya superado el conflicto armado y que me den una oportunidad de construir un país hacia el futuro. ¿Habrán otros? Ojalá con la suficiente información que digan, hombre, no me gusta el acuerdo. Voy a marcar no, lo cual no implica que no me guste la paz. Lo han dicho algunos. Le digo informado y consciente, válido. Sí, ok, Pachito, pero mira, ponte en este escenario. Ok, yo soy el grupo armado de este lado, nosotros somos el ejército, ok. Se hizo todo el trabajo y dijeron, listo, votemos la paz. Si decimos sí, que es para mí lo correcto, ¿cierto? O sea, vamos a seguir trabajando en eso y a construir un país en paz, ¿cierto? Y a crecer. Si decimos no, le estamos diciendo al grupo armado que no, que no nos interesa hacer la paz con ellos y volvamos a la guerra, ¿o no? Porque independiente que lo que tú dices es perfecto. No estoy de acuerdo con los acuerdos, pero no hay otra. Es sí o no. ¿O no? No, innegablemente. Yo no quiero decir que si ganan no pasa nada, porque sería una actitud mía irresponsable. Estoy hablando a la luz del derecho internacional. Hay un acuerdo. Un acuerdo que reconoce la comunidad internacional. El último espaldarazo que le faltaba era el de la Corte Penal Internacional. Y vino la fiscal de la Corte en la semana inmediatamente anterior y dijo, ese acuerdo de justicia llena los estándares internacionales de requisitos para un proceso de paz. O sea, digamos que en el escenario del derecho internacional hay un acuerdo. Y en el escenario de la concreta, los actores del conflicto hoy están en cese bilateral, no solo de juego, sino de hostilidades. Exacto. Y los unos están cuidando a los otros. Exacto. O sea, ya ellos avanzaron. Exacto, claro. Ellos van más. Ahora, la sociedad lo que quiere darse es la oportunidad, y así lo leo yo y me parece interesante, de refrendar. De expresarse. Hombre, sí, lo que hicieron está bien hecho. Es como legitimarlo nomás. Total actitud de legitimación. Ese es el... Perfecto, ese es el... El... Esca en la imagen. Sí, es lo correcto. Y yo quiero invitar a la gente. Sí. Desprevenidamente, tranquila. No se ponga a romperse la cabeza si no quiere con esas 270 páginas, porque no tiene condiciones, porque no tiene formación. No, hay cosas elementales. ¿Por qué decirle sí? ¿Usted quiere vivir en pública tranquilidad? Hombre, sí. Sí, claro. ¿Usted quiere que 7000 ciudadanos se dediquen a cosas más productivas que echar tiros? Hombre, sí. ¿Usted quiere que a sus hijos le den la oportunidad de ir a servir a la patria si solo lo desean? No por obligación. Exacto. Y además no con el riesgo de morir, ¿no? Porque cuando se hace el servicio militar normal no hay gran riesgo de morir. Pero bueno, vamos, ahora te cuento, Pachito, que tú sabes que aquí vienes a cocinar conmigo, ¿cierto? Vamos a hacer una... Quiero hacerte una carnecita con incrustación de vegetales. Rico. ¿Cierto? Rico. Y lo vamos a acompañar con un puré de papita criolla y aguacate, ¿te parece? Exacto. Vamos a cocinar los dos, perfecto. Entonces vamos a ver la recetita. Antes de la receta quiero que le pongan atención al video que vamos a mostrar de estos, de los niñitos, de la actividad que tenemos para octubre, ¿cierto? Van a ver un video donde están las indicaciones, donde inscribirse, porque en octubre va a ser el mes de los niños. Vean los ingredientes. Con el patrocinio de TodoPan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elzo El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirte boca punto enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Carne asada con incrustaciones de vegetales y puré de papa criolla con aguacate. Ingredientes. Una libra de lomo o de posta. Una zanahoria. Dos ramas de apio. Un pimentón. Una libra de papa criolla. Un aguacate. Sal. Aceite. De pimienta. Listo, Francisquito. Como vio, entonces los ingredientes son muy sencillos. Vamos a comprar un poquito de vegetales. Aquí tenemos zanahoria, tenemos apio. Yo los piqué todos listos para que vamos a hacer las incrustaciones de vegetales. Como dije, ves, trocitos, mira, rectangulares, chiquititos, ves. Aquí tengo apio, pimentón, tengo zanahoria, lo que usted encuentre, lo que usted tenga. Listo. Y usted me va a ayudar a hacer, yo voy a hacer una y usted me va a ir siguiendo con otra. ¿Le parece, no? Perfecto. Perfecto, Francisquito. Y entonces, cuéntame, ¿cómo vamos con el tema de la pluma de oro? Para premiar a las mejores presiones en el área. Bueno, la versión número 19. 19 ya. La APB tiene 21 años. 21 años, ok. Nació en el año 95, en agosto, el 24 de agosto. Y ya, al segundo año de haber nacido, la APB inició el concurso. O más que el concurso, el premio de periodistas. Claro, como el reconocimiento al trabajo. De periodistas, para periodistas. Durante 19 años. Ya. Llueva, truene, o relámpague. Ahí está el premio de periodismo. Este año vamos a tener 21 categorías. ¿21 categorías? Sí, en prensa, radio, televisión, trabajo institucional y todas las nuevas tecnologías. El tema digital. Ah, ya. Este año se incluye el tema digital. Internet, o sea... Todo el tema digital. Ya, ok, ok. Entonces, vamos a estar posibilitando que todos los colegas comunicadores sociales, periodistas y reporteros gráficos puedan participar de manera abierta. Los trabajos van de los publicados entre el 15 de octubre del año inmediatamente anterior, 2015, al 30 de septiembre de este año. Ah, ok. O sea, todos los trabajos publicados en ese... ¿En ese tiempo? En ese interregno de tiempo van a participar. Perfectamente. Y ya estamos recibiendo los trabajos. Ok. Partieron el... Empezó el 1 de septiembre. Ok. Y cerramos el día 31 de octubre a las 6 de la tarde. Ok. Hay 60 días para inscribirse para que después nos digan que... Totalmente. Y ya empezaron ya. Y hay una página donde la gente... ¿Cómo se hace para alguien que quiera... Se inscriben ahí, físicamente. Ah, ya. En la oficina de la APB. Allí se llena un formulario. Ya. Se paga un precio simbólico. Ya, ok. Cada trabajo debe pagar 20 mil pesos por su inscripción y entra a la revisión exhaustiva de los jurados establecidos para el tema. Ok. Quiero decirte que los jurados, que es una parte importante... Sí, claro. Nosotros desde hace 10 años para acá, venimos trabajando con la academia. Ya. La junta directiva de la APB no tiene nada que ver con la calificación de los premios. Ok, perfecto. Y tienen un organismo externo. Son de la academia. Ok. Este año queremos jugar con nuestra academia. Ah, ya. Porque estamos por darle fuerza a lo nuestro. Sí, claro. Este año la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Paz va a calificar... Ah, ya. Ok, listo. ...los premios de periodismo. Pluma de oro. Ellos van a ser los encargados de decir quiénes son los mejores en cada una de las categorías establecidas. Claro, pero al margen de usted. O sea, ustedes... La junta directiva no mete la mano. Perfecto, mira. Entonces, avancemos. Avancemos, mira. Voy a... Antes de cocinar, porque mira, me traje este relojito de almacén de Emporio. Mira qué lindo. Un coqueto. Uy, lindo, ¿cierto? Sí. Precioso. Mira, ahí voy a mostrarse la latamita. Mira que se me ve lindo. Estos relojitos, todos los modelos, buenos precios, en Emporio los consigue, ¿listo? Yo me los voy a sacar porque usted sabe que cocinar con relojitos es peligroso. Entonces, quiero cuidar mi joyita que me compré allá, que está muy bonito. Lo voy a dejar guardadito por acá y vamos a hacer lo siguiente, mire. Entonces, con ese cuchillo le vamos a hacer hoyitos en diferentes partes, ¿listo? Y vamos a poner estos trocitos de verdura. Le hace un hoyito. Yo como no soy tan experto, utilizo esto. Con la manito, entonces hace la manito, mire. Y entonces, en el hoyito donde usted le hizo, ¿cierto? Le hizo el hoyito acá, ahí. Un hoyito ahí, ¿cierto? Pasa para el otro lado y le mete entonces las incrustaciones de vegetales que vamos a hacer, mire. Y van a quedar, pero muy ricos. ¿Está complicado o no está complicado? No, no está complicado. Este año es, el eslogan es, somos más, ahora sí la paz. Qué lindo. Ese es el eslogan del premio Pluma de Periodistas. Lo hemos trabajado, eso sí, la junta directiva con mucho juicio. Porque creemos que nosotros, quienes nos hemos dedicado históricamente al tema de la comunicación social y el periodismo en esta región, hemos sufrido los embates de las manifestaciones degradadas, de la violencia, de todos y cada uno de los actores en el escenario. Es más, tenemos hoy, desde la Federación Colombiana de Periodistas, todo un proyecto de reparación colectiva a los colegas comunicadores sociales periodistas que sufrieron en el ejercicio de sus funciones, persecuciones, amenazas y todas las 11 victimizaciones que contempla la ley 1448 del 2011. Por eso, el tema de la paz, para nosotros, los comunicadores periodistas, es clave. Para nosotros es un tema, digamos, capital, un tema que atraviesa todo lo que hacemos, todo lo que soñamos y todo lo que construimos desde la formación y la información. En la reparación colectiva, ah bueno, hay colegas que están diciendo, ¿por qué no le dan medios, por qué no le dan posibilidades a los comunicadores sociales que tengan sus propias empresas, hagan sus trabajos con menos afugia y podamos dignificar? Desde eso se trata. O sea, yo siento que ese proceso que va muy bien orientado por la gente de Felcolper y todas las asociaciones que estamos en el territorio, hace parte de todo este trabajo que queremos hacer. Y que también vamos a tener muy en cuenta en nuestro premio Pluma de Oro de este año. Ah, ok. Mira, aquí está la, viste, que las incrustaciones, viste como las hicimos los dos juntitos ahí, mira, ahí se ven, ¿cierto? Le pusimos zanahoria, pimentón, incrustaciones de verduritas que crucen hasta el otro lado. Me toca aprender un poquito, pero estamos en ejercicio. Claro, sí, ahí estamos, perfecto. Ahí ya está el suyo cocinándose, lo vamos a dorar en aceitito calientito. Le vamos a agregar, ¿cierto? Sal, ¿cierto? Cuidando la salsita, pimientita para que nos dé un buen sabor, ¿cierto? Perfecto. Ahí, el toque secreto, los vamos a ir dando vueltecitas, ¿cierto? Yo aquí tengo unos pinchitos que me encanta trabajar con ellos. ¿Ves? Entonces, mira cómo van quedando de rico. Es una carne blandita, ¿cierto? Carne primera, cómprese una postita, cómprese un lomito, ¿ves? Mire, ahí. Es bueno, es bueno recordar quiénes pueden participar. Sí. Colegas. Colegas, ¿ya? Todos los colegas que tienen trabajo en el Magdalena Medio pueden participar. Ok. Comunicadores sociales, periodistas, reporteros gráficos. Ok. Aquí solo tienen que certificar su trabajo, que el medio se los firme y que haya estado producido en el tiempo que hemos dicho. Perfecto, sí. Recordemos, desde el octubre, desde el... Del 15 octubre de 2015 al 30 de septiembre de este año. Listo, perfecto. Ok. Mira, dorándose, ¿cierto? Qué ricura. Ricura, ¿cierto? Los vamos a dorar ahí bien ricos. Los vamos a tapar y los vamos a dejar que se cocinen suavemente. ¿Listo? Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Para hacer la otra, el acompañamiento. El tema está interesante, me gusta, te apasiona. Te voy a dar un consejito, ahora que lo veo así con las manitos bien arregladitas. Yo también me arreglo las manitos. Distribilleza Ángel. ¿Listo? Encuentra productos para nosotros también. La uñita, las manos, esmalte, lima y cosmético, cremita para las damas. En vez del amor y la amistad. ¿Cierto? Entonces, un compromisito ahí, un regalito a alguien querido. Y aquí es mejor que una cremita, aquí es mejor que un perfume, ¿cierto? ¿Sí o no? Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato con mi amigo a terminar el tema y a terminar la comida, por supuesto. Ya volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ven a distribuir Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Franciscito, mira, te aconsejo, este platito va a estar, no vamos a hacerlo, pero te lo aconsejo que si tú produces, lo preparas y lo sirves con arrocito del sexo al sol, te va a quedar, pero delicioso. ¿Cierto? Usted sabe que este arrocito es nuestro, de la casa, Barranca Bermeja, hecha por manos barranqueñas, ¿cierto? Rico y rendidor. Se lo aconsejo, ¿cierto? Para todos los días cuando quieras comer arrocito, para el arroz, para el postrecito, para todo, hasta para las empanaditas. ¡Uh, delicioso! ¿Cierto? Excelso al sol. Solo aconsejo, lo vamos a dejar por aquí, para que vean, por aquí lo vamos a dejar, para que vean mientras tanto cómo seguimos este plato. Le vamos a agregar un poquito de agüita, aquí puede ser caldito, mira la carne como está quedando rica. Nuestro filetito aquí, además con incrustaciones de vegetales le puse yo, ¿eh? Tenemos que ponerle nombrecito a nuestra obra también, ¿cierto? Ahí está el tuyo, ahí está el mío. Y usted me va a ayudar ahora con el puré de papita criolla y aguacate, ¿le parece? Ahí le voy a echar. Todo a gusto. Solo voy a dejar a la pinta suya. Aquí tiene pimienta, aquí tiene sal, aquí tiene aceite, el gusto suyo, este es un poquito de aceite de oliva, ¿cierto? Yo le voy a echar las papitas ahí y usted me lo prepara, a ver cómo le queda. ¿Listo? Entonces, hablando de la pluma de oro, que es lo que te apasiona esto, ¿eh? Tenemos, ¿tú te acuerdas algunas de las categorías? Me las vaya a leer, Vito. Me toca ponerme los lentes. Claro, por supuesto, mira ahí te dejo la pinta. Ya tenemos en prensa, va a tener mejor reportaje, mejor entrevista, mejor fotografía, mejor crónica, mejor trabajo ambiental y mejor columna de opinión. Columna de opinión, perfecto. Eso en prensa escrita. Ya. En televisión, mejor crónica. Ya. Mejor entrevista. Perfecto. Mejor reportaje. Ya. Mejor noticiero, incluido el tema institucional, mejor trabajo ambiental y mejor fotografía en televisión. En televisión, ok. En radio. En radio. Mejor reportaje. Ya. Mejor entrevista, mejor noticiero, mejor trabajo ambiental y mejor crónica. Vamos a tener el trabajo institucional en las tres, en prensa, radio y televisión y vamos a tener muy seguramente pues todo el tema digital. Ok. Entonces, ahí están todo el universo. Perfecto. De las categorías. Las categorías, perfecto. Entonces, ¿empiezo? Empiece. No, no vamos a tener, colegas, pretexto, todos los gustos, todas las posibilidades, todos los géneros periodísticos cubiertos por el premio Pluma de Periodista, Pluma de Oro. Porque, ¿qué queremos? Que los colegas salgan premiados. Sí. Que presenten sus mejores trabajos. Ok. Que puedan participar con la tranquilidad que le da, que tiene un jurado totalmente imparcial, totalmente ajeno a la junta directiva de nuestra asociación y que tiene el respaldo del tema académico, que es muy importante. Exacto. Que es muy importante para nosotros, Marco. Perfecto, qué bonito, listo. Y esto es solo para periodistas. Es de periodistas para periodistas. Perfecto, listo. Ojo, no estamos hablando solamente de comunicadores sociales, no estamos hablando de comunicadores sociales, periodistas y reporteros gráficos. Y reporteros gráficos. No estamos hablando solo de Barrancarme, estamos hablando del Magdalena Vivo. Ah, ok. Si usted tiene una emisora en Simicarra, si tiene un canal local en Puerto Berrío, si tiene el tema de la radio en San Torre, o la televisión en Puerto Wilkes, puede participar perfectamente. ¿En Bucaramanga también? Cumpliendo, no, Magdalena Vivo. Ah, Bucaramanga. Cumpliendo con los requisitos, porque Bucaramanga está el premio de allá. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Entonces, queremos darle participaciones a los colegas que trabajan acá en la región. Ok, perfecto, listo. Entonces, ya saben, entonces, la inscripción es física, como dice usted. Hay que ir allá e inscribirse ahí y todo lo que corresponde, ¿cierto? Ahí lo recibimos con un tintico. Ah, y un tintito además. Y deben llenar el formulario de inscripción. Sí, claro, y por supuesto. Con el detalle simbólico de los 20 mil pesos. Ah, sí. Puro simbolismo. Puro simbolismo, listo. Entonces. Qué bonito. Y lo vamos a hacer, ya tiene planeado, ¿dónde lo va a hacer? Bueno, vamos a hacer el evento, la noche de los mejores. Sí. La noche de gala, el día 30 de noviembre. Ya. De este año. 30 de noviembre de este año. Ahí, a las puertas de la Navidad. Perfecto. La apertura del mes de la Navidad. 30 de noviembre, vamos a tener la noche de los mejores. Cuarto piso, Hotel San Silvestre. Ok. La Auditorio Grande. Totalmente abierto. Totalmente abierto. Entrada liberada. Vamos a dar las tarjetas, vamos a recordarle a los amigos, pero es un evento para... Para todos. Perfecto. Sí, señor. ¿Le echó algo o nada? No, toca, toca, toca. Echámosle entonces... Lo echamos ahí como... Eso, un poquito de pimientita. ...como concentrados. ¿Cierto? Aceite, oliva. Y nos hemos olvidado... Buena carne. ...del menú. Exacto. Listo. Eso, perfecto. Y aquí la carnecita está lista. Aprendiendo la gastronomía. Exactamente, mire cómo me está quedando la carnecita de rica. Oh, qué delicia. Mire, ¿ves? Doradita, ¿cierto? Bien cocinadita. Sin miedo acá. Quiero decirle que a veces las personas piensan que este es un tema de élite exclusivamente para quienes nos dedicamos a la proyección y al oficio. No. No. Este es un evento más de la ciudad. Tenemos 19 años de estar haciendo. 19 años de estarle brindando a Barranca Hermeja este escenario. Este año igual, invitado al alcalde, invitado al gobernador, invitado a los concejales, invitado a la señora al barrio, el presidente de la acción comunal. Todo aquel que crea que este es un evento que le dice algo y que se identifica con nuestra razón de ser barranqueño. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Listo. Muy bonito. Listo. Entonces, ya nos queda poquito programa. Ya nos vamos a ir a la última pausa comercial, ¿cierto? La carnecita me está quedando rico. El puré le está quedando perfecto, ¿ves? Verdecito, ¿cierto? Rico. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a la última pausa. Antes de irme a la pausa, como siempre, dándole un consejito, ¿cierto? Willy Jones, ¿cierto? Willy Jones. En Willy Jones también. Como viene el mes de la amistad. Bueno, para todos los años. Y sobre todo, tú vas a hablar de Navidad. Para Navidad también, ¿cierto? Hay bolsitos, joyerías, hoyos, golfis. De todo encuentro en Willy Jones, ¿cierto? Y cualquier cosita que necesite, ahí en Willy Jones lo encuentra. Variedad y buenos precios. Porque ahora somos más. Somos claro. Sí a la paz. Sí a la paz. Perfecto. Nos vamos a la última pausita y venimos a emplatar este rico plato con mi amigo Francisquito. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maué. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Franciscito, ya no nos queda nada de programa, se nos fue volando, ¿cierto? Se nos fue el tiempo, corre. Corre, termine de hacer su, eso es, llénelo ahí, bonito, lo deja planito. Mientras tanto yo voy a limpiar acá, mire, con mi amigo, mi mejor aliado en la cocina, sin gras de los amigos de Mustinza, otro producto barranqueño. Absolutamente local. ¿Cierto? Local, yo trabajo con productos locales porque son lo mejor. Hay que potenciarlo nuestro. Hay que potenciarlo nuestro para que salgamos adelante, ¿cierto? Como usted me decía antes, las crisis son momentos de oportunidades, ¿cierto? Hay que ponerle el pecho, como dicen acá, sin gras. Toda la innovación y toda la creatividad barranqueño. Poder de sin gras. Un primer orden. Y le voy a regalar este para que se lo lleve a la casita, para cuando haga el plato ayer en la casita. Uy, qué lindo. Ya, se lo lleva entonces, se lo va a dejar aquí, no se le olvide. Muchas gracias. O sea, cuando haga este platito, después deja la cocina limpiecita y va a llegar la señora así. Así me gusta que limpie. No, toca el fin de semana y va a ser el plato. Claro, hay que hacer alguna cosita, po. Ya, ya. Mira, aquí le tenemos. La cocina es amor. Sí, claro. Y bien, listo, ya tenemos listo. Se nos está yendo ya el programita. Muy entretenido, ¿cierto? ¿Algún último consejito cortito, Franciquito, antes que nos vayamos ya? No, todos los colegas, amigos, dedicados a nuestro gremio, los esperamos. Establemos las puertas de par en par abiertas. Vamos a trabajar. El pluma es nuestra, lo nuestro. Lo nuestro, exacto. Y queremos agradecer a las autoridades, a los amigos del comercio, de la industria que se están vinculando con este premio. Usted sabe, mi estimado, que esto se hace con las uñas. Exacto. Esto requiere unas inversiones. Y hemos contado con muchos amigos que han creído en este proceso institucional de 19 años. El premio de periodistas, pluma de oro de periodistas para periodistas. Y a usted y a Isabel, agradecerle la diferencia. Ustedes son invitados de primer orden. Claro. El día 30, la noche de los mejores. Allí vamos a tener exactamente esa sazón que tanto nos gusta y que nos recomienda este programa tan maravilloso en el cual siempre venimos con mucho gusto. Sí, gracias, Francisquito. Mira, voy a sacar aquí, para terminarla, el roche de oro, tu timbal. Mira que quedó lindo, ¿eh? Ahí quedó tu timbal bonito. ¡Qué delicia! Y le agregamos un poquito de juguito de la carnecita que tenemos acá, ¿cierto? A la carnecita que hicimos aquí. Mira que qué bonito el plato, ¿cierto? Bonito, maravilloso los dos juntos, ¿cierto? Como dices tú, con amor, con mucha dedicación y sobre todo en paz, ¿cierto? No nos queda más que agradecerte, Francisquito, por tu visita. Cualquier cosita que usted necesite, comunicar a nuestro lindo pueblo, ¿cierto? Usted viene para acá y conversamos, ¿le parece? ¿Esta es mi casa? Esta es su casita. Siempre va a ser su casita y aquí lo vamos a esperar con mucho cariño, ¿le parece? Muchas gracias. Francisquito, muchas gracias a usted por haber venido. Despedirnos de las damitas, ¿cierto? Hasta el próximo capítulo. Como siempre digo, lindos invitados, rica comida. Nos vemos. Chao, chao.